México México grande, libre México mágico mundo nuestro México, Azteca, Maya México, centro del universo México grande, libre México mágico mundo nuestro México, Azteca, Maya México, centro del universo Roto del viento y la pasión de la lengua y la serpiente del hechizo ha nacido esta canción mundo del viento es un monte de la piedra el sentimiento si es la fiesta de los dioses México con el contraste y el color pinto la vida mi nación de Monterrey a Veracruz de Sonora a Chihuahua de Turano a Guerrero a Yucatán México México Siria más atrás Guanajuato Aguajaca Jalisco Sinaloa y Michoacán Toca la banda una ranchera un tequila mi bandera mi familia los amigos ya bailas Ay, 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 ay no me muevas la cadera te sigo hasta la muerte y más allá con el contraste y el color pinto la vida mi nación de Monterrey a Veracruz de Sonora a Chihuahua de Turano a Guerrero a Yucatán México Siria Mazatán Guanajuato a Guajaca a Jalisco Sinaloa y Michoacán y Chihuahua y Chihuahua y Chihuahua México Grande Libre México Mágico Mundo Nuestro México Azteca Maya México Centro del Universo México Grande Libre México México Mágico Mágico Mundo Nuestro México Azteca Maya México Centro del Universo México 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 Oh Oh Cha, 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 cha México grande, libre, México Visita México